A partir de este momento, inicia Mejor No Me Escuches. Mejor No Me Escuches. El programa radial online de transformación humana y calidad de vida, conducido por el licenciado Fernando Daniel Peiró, escritor inspiracional y coach internacional. Para más información, visita la web oficial del licenciado Fernando Daniel Peiró, www.peirocoach.com. Entre el cielo y la tierra, parece haber un fuelle. Está vacío, pero no se agota. Cuanto más trabaja, más produce. Mucho hablar, no lo describe. Mejor, buscarlo dentro de ti. Así nos dice el Tao Te Ching, uno de los libros más importantes de la filosofía china, escrito en el siglo VI a.C. por el sabio Lao Tse. Hola, ¿qué tal? Te saluda el licenciado Fernando Daniel Peiró y ante todo te doy gracias, gracias, gracias por estar aquí, compartiendo con mi persona este interesante recorrido por la transformación humana y la calidad de vida. Mejor no me escuches. Es un programa radial que tiene el propósito de compartir conceptos de desarrollo humano y liderazgo personal, para que tú y yo juntos nos comprometamos a convertirnos en genuinos gestores de cambio para este mundo que tanto necesita de paz y coherencia. El tema que he elegido tratar en este día de hoy es acerca del líder con visión. Pero antes, te invito a disfrutar de esta música. ¡Gracias! 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 Mejor no me escuches. El programa radial online de transformación humana y calidad de vida. y aquí de regreso en mejor no me escuches en el primer bloque del programa y comentaba al inicio acerca del tema de hoy denominado el líder con visión y vamos a tratar en el transcurso de este programa algunos conceptos desarrollados en uno de mis libros llamado las 10 miradas del liderazgo integral y digo acerca de la visión de un líder que el mundo no desaparece cuando cerramos los ojos sigue estando ahí en el mismo lugar esperando que respondamos a todos los estímulos que la vida nos ofrece y en este sentido el mundo nos da la posibilidad de convertirnos en seres humanos con habilidad de dar respuestas esto es lo que se conoce como responsabilidad abrir los ojos nos otorga el desafío de despertar de ser conscientes los ojos abiertos del rostro se predisponen a ver realidades aunque estas sean ilusorias ya que están sustentadas en un sinnúmero de creencias personales he escuchado decir muchas veces que es de relevante importancia el hecho de que un líder tenga una visión aunque yo sostengo que lo significativo es tener una sola visión concreta para ello debes abrir los ojos de tu poderoso corazón ¿sabes tú cómo se denomina al hecho de tener dos o más visiones? división división como escuchaste es decir el líder que tiene dos o más visiones disminuye toda su fuerza al estar dividido interiormente en ese mundo de contradicciones imposibilitando a alcanzar las metas y los objetivos que se propone quedando a la mitad del camino que pretendía recorrer o bien detenido antes de haber transitado cualquiera de los caminos en el libro Alicia en el país de las maravillas el escritor inglés Lewis Carroll relata que cuando Alicia llega a la bifurcación del camino le pregunta a un gato que se encontraba ahí ¿te importaría decirme por favor qué camino debo tomar desde aquí? y el gato le dijo depende en gran medida de dónde quieres ir Alicia Alicia dijo no me importa mucho a dónde entonces dijo el gato da igual cualquier dirección y con este relato supongo que ahora tú podrás comprender la importancia de tener una visión concreta así como en la escena de Alicia en la bifurcación del camino en el ámbito del liderazgo integral tú tienes el desafío de escoger la vía hacia el triunfo entre dos senderos y para ello es relevante tener muy clara la diferencia entre ser un líder ilusorio y de ser un líder con visión el líder ilusorio espera que las oportunidades vengan hacia él algún día en cambio el líder con visión se esfuerza incansablemente para que las cosas sucedan él es su propia oportunidad el líder ilusorio suele producir escasos resultados ya que más es lo que habla que lo que logra el líder con visión en cambio trabaja silencioso y generalmente se acerca a la obtención de mayores metas y objetivos posibles a pesar de que muchos hayan catalogado sus propósitos trazados como imposibles el líder ilusorio sustenta su motivación su entusiasmo sus ganas de hacer alimentándose de estímulos externos en cambio el líder con visión bucea en su interior y tiene despierta su conciencia es su relación con su mirada interior lo que hace que esté permanentemente potenciado y rebosante de energía el líder ilusorio está dispuesto a justificarse por los errores cometidos el líder con visión en cambio cumple con aquello con lo que se ha comprometido y al cometer errores los acepta ¿qué tipo de líder eres tú? continuamos enseguida ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 escalada ya que una caída desde arriba de tan alto puede dejarte sin vida sin aliento recuerda que un líder con visión tiene muy presente que a estas alturas en esa elevación de su desarrollo estarán cerca también otros líderes con visión que estarán observando tus pasos y también te ayudarán siempre y cuando tú tengas los mismos valores pues bien ya en el tiempo final de esta edición de mejor no me escuches me despido te doy gracias 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 por acompañarme soy el licenciado fernando daniel peiró y te saludo con mi acostumbrado carpe diem aproveche el día con plenitud hasta la próxima si tú crees que todo está bien necesitas cambiar tu vida no me escuches No me escuches No me escuches No me escuches Mejor no me escuches El programa radial online De transformación humana Y calidad de vida Conducido por el licenciado Fernando Daniel Peiró Escritor inspiracional Y coach internacional Para más información Visita la web oficial Del licenciado Fernando Daniel Peiró www.peirocoach.com Mejor no me escuches 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 Gracias por ver el video